Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marta Ivón Tenorio Villanueva y estudio el doctorado en educación en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y soy de la generación 2019. Es de suma importancia señalar que en este proceso de elaboración de tesis titulada la alfabetización inicial como eje formativo de la licenciatura en educación preescolar existe el valioso acompañamiento interinstitucional por parte de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, como tutora la doctora Concepción Barrón Tirado de la Universidad Nacional Autónoma de México y como cotutor el doctor Gunter Dietz de la Universidad Veracruzana. Se tiene un 30% de avance en la elaboración de la tesis hasta este momento. Resulta evidente que en la educación primaria, particularmente en la asignatura de español, se tiene como objetivo que los estudiantes sean partícipes en espacios sociales donde se lleven a cabo prácticas de lenguaje, con la finalidad de que se apropien del sistema convencional de la lengua escrita para interactuar, expresarse y convivir en sociedad. Por lo que es fundamental construir espacios letrados y propiciar los primeros acercamientos a la lectura y escritura en los niños antes de ingresar a la primaria. En este sentido, la tesis focaliza su atención en la educación preescolar, particularmente en la alfabetización inicial, de modo que enfatizar los primeros acercamientos a la lectura y a la escritura en preescolar resulta indispensable para el desarrollo del lenguaje del niño. Por lo que es importante que los docentes apliquen las estrategias estudiadas en su formación inicial de la licenciatura en preescolar, las cuales permitan la creación de espacios educativos en los que las prácticas sociales del lenguaje se ofrezcan de manera natural y cotidiana en el aula. El objetivo de esta tesis es identificar las estrategias adoptadas por los educadores de preescolar para lograr los primeros acercamientos a la lectura y la escritura de los niños, con la finalidad de comprender cómo en su práctica docente subyace una perspectiva teórica del lenguaje a partir de la formación inicial docente recibida en la escuela normal. En esta investigación, la alfabetización inicial es abordada desde los estudios psicológicos y los estudios sociales del lenguaje, permitiendo analizar las posturas teóricas que refieren a su estudio. Desde los estudios de corte psicológico se encuentra la perspectiva cognitiva y la perspectiva constructivista. Así, desde los estudios de corte social se encuentra la perspectiva sociocultural. Este trabajo seguirá una metodología cualitativa a través del empleo del método etnográfico, se buscará observar la práctica del docente en escenarios reales, con la intención de identificar las estrategias de lectura y escritura adoptadas desde la particularidad del trabajo de cada docente de preescolar. Asimismo, se realizarán entrevistas individuales que permiten recuperar sus pensamientos, reflexiones e ideas. El trabajo de investigación de tesis pretende mostrar la realidad de la práctica del docente de preescolar al iniciar a los niños hacia la lectura y escritura en el contexto del aula. Gracias por su atención.